Julia Iriarte es la directora de la clínica de Los Ángeles. Doctor Iriarte, buenas noches, bienvenida a Telepaís. ¿Se confirma la muerte del alcalde de Entre Ríos? Buenas noches, sí se confirma el deceso lamentable del alcalde de Entre Ríos que sucedió alrededor de las 19 horas del día de hoy. Doctora, ¿cuál es la situación del alcalde? ¿A qué se debe el deceso? Mire, él ha ingresado a la clínica de Los Ángeles el día 6 de junio con una sintomatología respiratoria grave. Se ha confirmado que se trataba de que estaba con un cuadro de COVID positivo. Había un síndrome de distrés respiratorio que llamamos diagnóstico médico y una neumonía grave. Algunos factores agregados que puedo mencionar de manera general. El alcalde era hipertenso, era diabético, tenía una obesidad y tenía una enfermedad pulmonar crónica, lo que agravaba aún más el cuadro y desde ya no acompañaba un buen pronóstico. Doctora, es decir, el alcalde de Entre Ríos tenía una enfermedad de base entonces y ¿cuántos días estuvo en terapia intensiva? Desde el día 6, el señor que ingresó a la clínica, ingresó a terapia intensiva hasta el día de hoy que ha fallecido. ¿En algún momento se notó alguna mejoría o el Estado siempre fue crítico del alcalde de Entre Ríos? Después de la primera semana hubo una leve mejoría. Pensamos que podía tener una buena evolución, sin embargo no fue así. Esa leve mejoría fue muy transitoria y otra vez les repito esos mismos problemas y probablemente su problema pulmonar crónico agravó todo el cuadro. El alcalde estuvo intubado, doctora, y queremos conocer si recibió alguna transfusión de sangre de plasma y preinmune. Estuvo intubado, ha estado en terapia intensiva, como le he mencionado, con una sintomatología respiratoria grave. Ya los detalles de tratamiento y la conducta que se ha efectuado podemos ver posteriormente, se puede hablar posteriormente con el médico intensivista, sin embargo no ha recibido. Hay indicaciones y hay otras indicaciones que no debe recibir. Dr. Iriarte nos reitera, por favor, entonces, la información, ¿se confirma la muerte del alcalde de Entre Ríos? Sí, señor, se confirma el fallecimiento hoy en la unidad de terapia intensiva. Dr. Iriarte, gracias por la información. Hasta cualquier momento. Dr. Iriarte, gracias por la información.